Entonces tengo que preparar mis cosas y irme a despedir de todo. Pero ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué me voy? No. Amor, vengo a mi cartuchito. A ver, a ver. ¿Ya se alivió de su molita? A ver, cartuchito. A ver. Ven, Aline. ¿Qué es loco eres? ¿Todavía no empiezas ni siquiera a bañar mis perros? Pues si están repulgosos. ¿Pulgosos? Pues será porque tú se las has pegado. Sí. Yo duermo con ellos, ¿verdad? Pues no dormirás con ellos, pero nomás con que te acerques ya. ¿A poco soy tú? Cabezas. Oña. Asegúrate que tengo que ir a casa de tía Rosa porque está enfermo. ¿Sí? ¿Y qué tiene eso? Ah, pues que como voy a curarla, vine a despedirme de ti. Chachita, ¿qué estás haciendo aquí? Ya te he dicho muchas veces que no quiero que hables con esta mujer. ¿Y tú? ¿Quién eres para decir que la niña no venga a verme? Yo soy muy amigo de su tata y quiero mucho a la chamaca, por eso la razón me asiste. Esto a mí no me importa. ¿Por qué no quieres que la niña venga? Porque hasta es una mala mujer y la causante de las desgracias de Manuel. Imbécil. ¿Tú qué sabes? ¿Cómo que no sé? Hasta fue la culpable de que se matara la mamá de esta criatura. A ver, dismiéntame. Pero, es que yo... No, si no tiene cara con qué hacerlo. Eres mala. Y yo que te creía buena. Con razón, mi papá nunca quiso decirme de qué murió, mamá. Con razón, el día que tu hijaste se emborrachó. Y el pobrecito decía que estabas triste. Y tú que me aconsejabas como si fueras mi mamá. Y eso dijiste. ¿De acuerdo? Qué mala era. Y yo que te quería tanto. Mala mujer. Mala hierba. ¿Qué no le duele ver llorar a la chamaca? ¿Qué entrañas tan negras tiene? ¿Por qué se mete con ella que no puede defenderse? ¿Qué culpa tiene la prove de los líos de azteca con el padre? ¿Por qué le mejor soñó la alma? No, Chino. Ni no entiende. No entiende lo que no le conviene. Porque a usted es una vieja mancornadora. Porque ella es una mala mujer. ¿Verdad, papá, que es una mala mujer? Sí, hija, cállate ya. Pero yo no quiero que le hable. Que ni la mire siquiera. Porque podría volarte otra vez. Sí, chachita, no tengas cuidado. No le hablaré. Promételo. Porque esa mujer es... Es de mala contigo. Sí, te lo prometo. Bueno, tú siempre has sido mi cumplidor. Y por eso te creo, pero... ¡Júramelo! Sí, muñequita. Te juro todo lo que quieras. ¡Júramelo! Mira. Cuando deje de quererte, me verás con ella. ¿Ya? Bueno, así se me voy con mis días. ¿Por qué tú nunca me has santiado? Sí. No, no, no. No. No, no. No. ¡Gracias! 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 Yo sé que estás triste y vengo a consolarte Sufre si te atormentas porque quieres Con solo una palabra tuya Yo estaré a tus pies Siempre te he querido Pero hoy te quiero más porque estás solo Manuel, ¿no comprendes que yo quería conquistar a tu hija para poderte conquistar tu amor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo comer, no puedo dormir, no puedo trabajar Y es porque me falta mi hija Sin cuate, te compadezco Solo el que carga el morral sabe lo que trae adentro Si yo que no más soy amigo Hasta se me enchina el cuero Pues tú que eres su tata, ¿cómo estarás? Honradamente, no quisiera estar en la calle ¿Sabes, Benalí? Yo puedo acabar con mi tormento Voy por mi hija y puedo vivir feliz Si la dificultad es esta mujer Me voy de aquí, que caray No solo del circo se puede comer Trabajaré En cualquier cosa Porque prefiero morirme de hambre Pero con mi hija Seguro, mano Ancina me cuadra Vas por la chachita y nos largamos juntos Porque donde comen dos, comen tres, mi hermano Perdóneme, Carmen Ya hice todo lo malamente posible, pero no puedo vivir sin ella Créame que antes de venir, lo he pensado mucho Pero Manuel, usted me dijo que estaba resignado Que se sacrificaría Sí, pero usted no sabe lo que es perder lo único que se tiene Renunciar al cariño de un hijo es muy duro, señora ¿Y por qué no pensó usted en todo esto antes? Yo he cumplido con todo lo que ofrecí A la niña no le falta nada Veo que es feliz aquí Sobre todo, nosotros la queremos tanto que nos dolería mucho perderla Ella es la reina de esta casa Tiene usted razón Perdóneme Pero si eso siente usted por unos cuantos meses que la niña ha vivido aquí Es sentir yo que la he criado Que la he velado en sus enfermedades y nunca me había separado de ella No puedo vivir solo Comprendo Lo comprendo, Manuel No se moleste por lo que voy a decirle Esa mujer sigue... Ya sabía que me hablaría de ella Pero mire, Carmen Para su tranquilidad He decidido abandonar el circo Viviré solo para mí Bien, Manuel Veo que no me es posible retenerla Me hago... Llévesela Esto me causa un gran dolor Pero usted es su padre Y tiene derecho a ella Gracias, Carmen Ya llegó Papacito, qué bueno que muriste Tenía tantos años de verte ¿Cómo le va, Manuel? Buenos días, niña Rosa ¿Por qué no habías venido a ver? ¿Cómo está mi gente? ¿Con cuidado a mis animalitos? ¿Ya se alivió Benalí? ¿Cómo está? Todos están muy bien, muñequita Y te van a saludar Y tú, ¿cómo estás? A ver, cuéntame Muy contenta Paso todos los días Me llevan a donde quiero Tengo muchos vestidos bonitos Y juguetes Tengo muñecos, ositos Cochecitos, trases Y hasta una cocina eléctrica Segúrate Soy muy feliz Muy feliz, papacito Tengo todo lo que quiero Pero lo único que no me dejan mis pies Es hablar como me enseñó Benalí Porque dicen que debo de ser una señorita Muy educada Para eso tengo una profesora Que me enseña cómo hablar Como tengo